¡Oh! ¡Trobolazo! Esa canción que me está de guerrillo ¡Suena! ¡Oh! Dicen que recordar Es volver a vivir Esas creaciones con la voz original del señor Julio Vargas ¡CP15! Y esto es El Mix Mix, Mix, Mix Julio Vargas ¡Lomo! ¡Safiro! ¡Sí! ¡Suan! 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 ¿Y dónde está la gente chanera? ¡Alce la chanera! ¡Alce la chanera! ¡Chanera se arriba! ¡Chanera se arriba! ¡Chanera se arriba! ¡Tu cariño! ¡Mi cariño! ¡Oye David! ¡Rico! ¡Los cantamos y dice! ¡Ay! Como quisiera que te quedaras Un día más te pido Por favor Como quisiera que te quedaras Un día más te pido Por favor Para decirte que te amo Mi corazón enamora De repente se está llorando Porque te vas cariño mío Se nunca regresará Para decirte que te amo Mi corazón enamora De repente se está llorando Porque te vas cariño mío Se nunca regresará Así es el destino Así es el destino Y que te pido hacer Quizás tu cariño Quizás tu cariño Nunca irá Para mí Y una hueltecita Sensual Agua sonda Para mi gente de Malambra Con mucho cariño Esto se va a ser bonito Señoras y señores Y esa mano se arriba Saltando 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 Vale, la gente Soy oro, verde Nada, nada Familias rojas Familias rojas Un anazo Otra vez Como quisiera que te quedaras Un día más te pido Por favor Como quisiera que te quedaras Un día más te pido Por favor Para decirte que te amo Mi corazón enamorada De tritense Estás llorando Porque te vas Cariño mío Nunca regresará Para decirte que te amo Mi corazón enamorada De tritense Estás llorando Porque te vas Cariño mío Nunca regresará Así es el destino Y que le meto a ser Quizás tu cariño Nunca era para mí Así es el destino Y que le pido a ser Quizás tu cariño Nunca era para mí El que no levanta la mano Es un aburrido Para la señora esperanza Salud Para el enemigo O da la cara Esa manita va arriba 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 esa manita Inspiración Y rico Y rico La licor Vamos a hacer salud Con las llenas arriba Eso Llenas arriba Eso Llenas arriba Eso Y tomando cerveza Eso sí Báillalo Gózalo Ay, qué rico Báillame, amigo Chilana Para el pato Eso, grandes amigos Me acostumbraste A tu cariño Me acostumbraste A tus caricias Me sentía Como un niño Lleno de amor Y sin sufrimientos Ahora me dices Que ya no me amas Que ya lo nuestro Ha terminado Que tu cariño Ahora es de otro Y que me olvide De ti para siempre Aunque he pasado Tanto tiempo Vida mía Yo no he podido Olvidarte Mi amor Yo sé que el tiempo Ayuda Cuna en las penas Los recuerdos De tu amor No morirá Aunque he pasado Tanto tiempo Vida mía Yo no he podido Olvidarte Mi amor Yo sé que el tiempo Ayuda Cuna en las penas Los recuerdos De tu amor No morirá Y los recuerdos Vi tu amor Y no morirá Y dónde está Los hinchas Desafiro sensual Porque me castigaste A tu garén Después sufrí A tus besos Y ahora te vas Ahora te vas Con Navarro Con Navarro Con él Navarro Producciones Al Perú Colos y camisas Me acostumbraste Me acostumbraste A tu cariño Me acostumbraste A tus caricias Me sentía Como un niño Tienos de amor Tienos de amor Y sin sufrimientos Ahora me dices Ahora me dices De mi cariño Lo cantamos Aunque he pasado tanto tiempo Vida mía Yo no he podido olvidarte Mi amor Yo sé que el tiempo Ayuda Cuna en las penas Los recuerdos De tu amor No morirá Los recuerdos De tu amor No morirá Para el ángel Sonido Unos verdes Un abrazo Y con las manos Arriba Arriba Esa mano Arriba Esa mano Se ve quince Y en fiura Cebichería Mi cielo Novedad de ganite Donde se come rico Cebichería Mi cielo Esa huestita Esa huestecita Estoy llorando Aquí en silencio Estoy llorando Por inocencia Ya no soy nada Sin tu cariño Si no te tengo Guate a mi lado Hasta mi orgullo Lo he tirado Por darte amor Y sin bebidas Ahora tú vienes Y me traicionas Con un puñal Aquí en mi pecho Con un puñal Aquí en mi pecho Y hoy Me marcho De tu lado Para olvidarme De tu traición Borrar Esos malos recuerdos Que me han dejado Tu falso amor Pero tu amor No ha de durarme Toda la vida Te lo juro Será difícil Más no imposible Lograr sacarte De mi vida Para olvidar Todos van arriba Ay cosas del amor Cosas de la vida Julio Vargas Juro por Dios Que cosas Que te voy a borrar De mi mente Que te arrancaré Te arrancaré De mi corazón De mis recuerdos Para los hermanos musicales de Gran Familia Tropical El Gringo Producciones Para mi gran amigo José Lallupú Sonido Gringo Para Manuel Bulache Vamos a cantarlo fuerte Estoy llorando Estoy llorando por tu ausencia Ya no soy nada sin tu cariño Si no te tengo aquí a mi lado Hasta mi orgullo lo he tirado Por darte amor y me miras Ahora tú vienes y me traicionas Como un puñal aquí en mi pecho Como un puñal Y la gente lo sabe Y como dicen los cantamos hoy Y borrar esos malos recuerdos Pero tu amor no ha de durarme Toda la vida Y te lo juro que no será difícil Más de imposible Longar sacarte Alzando la mano Palmas arriba Palmas arriba Suena que suena Navarro Producciones Para la señora Esperanza Con mucho cariño Salud, salud Salud Gringolandia Salud Para el ejército de Cerecera Para el Gringo Gringo, Gringo, Gringo Rosales Hay también una llamadita Que no puedo vivir O escríbeme al Facebook Para saber de ti Hay también una llamadita Mi amor se alegrará O sigue tu mensaje Y tomándome al pasar Y no perece el mismo Llámame mi vida Y será un momento Verte por el estar Para sacar de mi alma Todo es de dolor En el biter Dime no has olvidado A mi amor Eso Una llamadita tuya Estoy esperando Para que mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita tuya Estoy esperando Para no estar de pena Solo en ti Pensando Navarro Producciones Sabraquí Hacerlo Siempre más conmigo Para la gente de polos y camisas Es un braiz Es un braiz El que no levanta la mano Porque ya está borracho Oye mi amor Que goza Julio Vargas Responde Y llamarita Yo te lo pido mi amor Te lo pido por favor Ámbar Producciones Alberto Verganejo Malpería el mundo Cuando sale papá Allá vamos Supercomplejo Mi gente de arriba Mi Colombia Esto se basa ahorita Ay, dais la llamadita Que no puedo creer Hoy escrímeme al Facebook Para saber de ti Ay, dais la llamadita Mi amor Una llamadita tuya O si hay un mensajito Mándame al WhatsApp Que no eres el mismo Llámame Mi vida Quisiera un momento Verte por el espacio Para llorar de mi alma Todo es De dolor En el bitertín Me vas olvidando A mi amor Una llamadita tuya Estoy esperando Para que mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita tuya Estoy esperando Para no estar de pena Solo en ti Pensando Una llamadita tuya Estoy esperando Para que mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita tuya Estoy esperando Para no estar de pena Solo en ti Pensando Para mi amiga Magari Mi gente delante no más Estoy esperando a mi cariño Otra vez Mi cariño Esa gestita tan bonita que dice Tú, ja Para bailar Tú, ja Para gozar Tú y yo Sampiro sensual Sampiro sensual Baila, baila Con sas, gozarte Con sas, piro Es otra cosa Dome, dame, llenite Para gozar que llegó Sampiro sensual ¿Y dónde están los hinchos?